Para realizar el cierre de la parte académica del foro, invitamos al doctor Rafael Ordús, gerente de la Fundación Compartir, para que presente las conclusiones en relación con la educación de valores y la construcción de la paz en las escuelas. Muy buenas tardes para todos, todas. Primero, hemos estado juntos desde las ocho de la mañana, cuatro interesantísimos conversatorios, y quiero agradecerles a todos su asistencia, a nuestros aliados, a la Fundación MAFRE, a la OEI, a ProAntioquia, a la Universidad de los Andes, a todas las personas que nos están ayudando con la logística, y algo que me llamó la atención todo el día, la presencia de estas señoritas que llevan siete horas de traducción simultánea. A mí me impresiona. Estamos hablando de reconocimiento del otro, pues, ni más ni menos. Muchísimas gracias. Bueno, esta mañana Luisa Gómez, la presidenta de la Fundación, citó a María Montessori. Si capté más o menos el cuento, es este. Los políticos pueden concluir una guerra, claro, la pueden declarar también, la pueden concluir. Sin embargo, construir la paz duradera es obra de los docentes. Yo creo que lo que ha pasado hoy es testimonio de esa verdad. Sí, se ha firmado un acuerdo de paz, que he dicho que se haya firmado a pesar de todos los problemas, a pesar de la polarización, y sin embargo yo veo dos aspectos que me parece muy interesante mencionarlos. En primer lugar, que los esfuerzos de construcción de valores por la paz llevan mucho tiempo. No comenzaron con la firma de la paz, ni mucho menos. Llevan mucho tiempo. Llevan mucho tiempo con todo el sabor local de los conflictos locales. Todo este cuento que nos han echado, pues, de Montes de María y todo lo que escuchamos del norte del Cauca y lo que sabemos de toda Colombia nos llevan a decir eso. Eso es independiente de la firma como tal, del hecho jurídico del acuerdo de paz. Ese es un hecho. Pero el otro hecho es que construir la paz duradera a partir de valores es un proceso de muy largo plazo. Como contaba Ilse, en Alemania tomó tres décadas para atreverse a hablar de la guerra, de lo que habían hecho los papis y los abuelitos en Alemania. Tres décadas. Y es posible que aquí nos tome dos generaciones poder construir esos valores. Oyendo a los profesores de San Juan de Nepomuceno, pues, es muy simple ver la complejidad para militares, si entendí que podían ser ahora prósperos comerciantes, que pronto podían tener sus hijos compañeros de los hijos de los demás. Es decir, cómo pueden convivir los hijos de víctimas con hijos de victimarios y que ni uno ni otro son culpables. Bueno, esa es apenas una de las muestras de esos inmensos retos que se vienen en estos años. Bueno, y rescato algunas de las enseñanzas, no son conclusiones, será un abuso que yo sacara conclusiones. Lo que dijo Ilse, las escuelas son parte del contexto de paz y son sitios políticos, definitivamente son sitios políticos. Y por eso esa gran crítica a toda esta onda unipisa, llamaría yo, es preparémonos para pasar los exámenes, ¿cierto? Y olvidemos que hay otras coordenadas adicionales del conocimiento, es algo que es muy importante. Y ese conocimiento, por supuesto, viene de la riqueza cultural, de la interculturalidad. Tal vez la profesora del… usted es de Santander, hoy en Santander, ¿cierto? Pero usted hablaba de escuela con niños nazas, afros y mestizos. Imagínense ustedes, semejante cuestión, pues, sin la riqueza de la interculturalidad. Bueno, algo que sonaría casi obvio, necesidad de descubrirse uno mismo para atreverse a conocer al otro, aprender a escuchar, a callar. Escuché varias veces hoy algo que tal vez el animador del primer panel, creo que fue él, en vez de racionalidad ilustrada, racionalidad sin amnesia, que me parece muy importante. Bueno, el reconocimiento del otro. Y aquí aprovecho porque hay una hebra que yo sí quisiera tocar. Edgardo, vamos a estar en desacuerdo, creo. Este es un país polarizado, muy polarizado y muy agresivo en el lenguaje. Y hubo una manifestación el pasado primero de abril, perdón, muchas manifestaciones el primero de abril, en teoría contra la corrupción, contra el acuerdo contra las FARC, creo que esos eran como los dos factores principales. Y hubo un convocante, un señor John Jairo Velázquez. ¿Recuerdan ustedes quién es John Jairo Velázquez? Popeye. Pero ojo, lo que quiero discutir aquí, parece una sutileza, es que la gente se queja de que Popeye hubiera convocado. Yo no estoy de acuerdo. Porque Popeye tiene todo el derecho a convocar a donde quiera ir. Porque en teoría Popeye, perdón, en la práctica, estuvo veintipico de años en la cárcel. Cualquiera podría utilizar del otro lado los mismos argumentos. Ah, usted hizo tal cosa, usted no puede. No, en teoría sí. ¿Saben por qué estoy totalmente en desacuerdo? Y perdónme, pero es que le tomé la foto al Twitter, al trino de Popeye. ¿Por qué estoy totalmente en desacuerdo con la forma en que convocó? Les voy a leer el trino que el señor divulgó en las redes sociales. Comillas. Es clave salir el primero de abril a gritarle corrupto al corrupto, ladrón al ladrón y traidor al traidor. Eso cualquiera lo podría decir. Ojo a esta frase. Esta cosa con ojos, que es Juan Manuel Santos. Esta cosa, por favor. ¿Qué significa decir esta cosa? Es la premisa con la cual se mata. Para matar en serie se requiere cosificar a la víctima. La víctima no tiene rostro. La víctima es una cosa. Jugar fútbol con las cabezas, ¿recuerdan ustedes? Cabeza, balón, objeto, pues no hay problema, cosificamos. Y yo creo que el drama está ese en eso. El drama está en que la violencia en Colombia se repite sucesivamente porque no hemos sido capaces de construir valores de paz. Y uno de ellos atraviesa por esto, exactamente. Entonces, yo lo que digo, señor Popeye, haga lo que quiera, participe en Teletón, pida plata para lo que quiera, pero el lenguaje no puede ser el de cosificar a los demás porque ese lenguaje es de asesinos. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Entonces, Edgardo Ulises, ese nombre me atrae mucho, Edgardo Ulises, estoy en desacuerdo con usted, sí puede participar. Lo que no podemos permitir, pero ojo, no violentamente, sino con buenos valores de paz, es este lenguaje. Este es el lenguaje que hay que tomar en Colombia. Y por eso, en este proceso tan duro que se nos viene, tenemos que convivir también con personas de lenguaje muy agresivo y no podemos reaccionar de la misma manera. Yo estuve revisando un libro de una antropóloga de esta universidad que se llama María Victoria Uribe y escribió un libro que se llama Matar, Rematar y Contramatar. Es un libro de 1978 sobre la violencia en el Tolima. Oigan, ¿podría uno prescindir de los nombres y saltarse 30 años y aterrizar en Montes de María? Lo mismo. La misma cosa, la misma cosificación de las personas. Por eso, ese mensaje de hoy, del otro, del reconocimiento del otro, es tan supremamente importante. Por eso no me atrevo a sacar sino unas cosas muy simples, algo de lo que ya he dicho. Lo primero, es cierta la cita, Luisa. La señora María Montesori tenía razón, son los docentes, los encargados de esa paz, de la construcción de esos valores para la paz duradera. Dos, que el camino es larguísimo, de largo aliento, maratónico. Tres, que es lo que me pone muy orgulloso, yo no soy nacionalista, pues, pero salvo cuando gana la Selección Colombia, pero que Colombia cuenta con unos docentes espectaculares. Esto que pasó hoy, yo no lo había visto todavía, llevo un par de años, dos años y medio en compartir, pero no había visto esa secuencia de experiencias de docentes colombianos alrededor de la construcción de valores para la paz. De modo que, discúlpenme, el desafío en que está, en que podamos comunicarlo, compartirlo, desarrollarlo, y que muchos se apropien de eso. De nuevo, a todas y a todos, muchísimas gracias. A nuestros aliados, muchas gracias. Doctor Ordús, muchas gracias. También queremos darle un agradecimiento al equipo técnico de las entidades organizadoras que hicieron posible este exitoso evento. A Babina Vanina Jacobzen, de la Universidad de los Andes, y su grupo de estudiantes. A Laura y Gustavo, de la Fundación Compartir. A Claudia, de la Fundación MAFRE. A Danit, Diana y Lila, de la OEI. A darle a frank lugar con el servicio y a ks Sm Ard com practice. A la Fundación Manuel Caracalla, de la Fundación Mato 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 Mato, de la Fundación Mato 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 de la CD�. Gracias por ver el video